Si recordamos la época donde los juegos Flash estaban en su auge de popularidad más alta, seremos amplios conocedores de muchas páginas que albergaban dichos títulos, los cuales podíamos pasar horas jugando sin aburrirnos, o hasta que el dueño del ciber nos corría por pasar más tiempo en la computadora del que habíamos pagado. Esto sin duda fue una época muy buena y de la cual ya hablamos incontable veces en el canal, pero lo que casi nunca mencionamos son aquellos juegos los cuales gozaron de una fama muy parecida, pero que se encontraban alojados en una página web mundialmente conocida, siendo una de las redes sociales más usadas hasta la fecha. En Facebook podíamos encontrar de todo, personas que no veíamos hace años, memes de la grasa, imágenes de piolín entre un sinfín de publicaciones y cosas extrañas. Pero esto no era relevante para los que nos tocó ser niños en el tiempo donde todo esto se veía con más frecuencia. A nosotros solo nos importaba la creación de dicha red social para poder probar el clásico Dragon City, o alguna otra aplicación que nos mantuviera entretenidos. Los juegos en esta plataforma fueron un antes y un después en la forma de jugar un título Flash, y más si este era online y de tiempo real, con muchas más personas en el mundo. Sabemos y de sobra que muchos otros títulos para computadora, especialmente lanzados para ser jugados de manera simultánea con gente de otros lugares, ya existían. Casos como World of Warcraft son un claro ejemplo para este punto. Un factor que este juego no tenía y que las aplicaciones de Facebook sí contaban, era la facilidad de ser un juego que cualquier persona pudiera jugar de manera gratuita con tus amigos más cercanos. Te explicamos, en un juego tan complejo como WoW se necesitaba tener un poco de conocimiento en juegos de computadora y títulos de estrategia. En cambio la simpleza de poder probar algo innovador en cuanto a la fórmula y jugabilidad en este tiempo, se empezaba a ver en Facebook. Y más porque los juegos especialmente lanzados para esta plataforma, solo se limitaban en ser aquellos que bastaban más para poder jugarlo por un tiempo. No necesitábamos controles más complejos o alguna especie de guía para poder entender un combo o una combinación de teclas para hacer algo específico en el título. Básicamente la simpleza de estos títulos ayudó a que fueran juegos mucho más frecuentados, y por ende jugados por hasta padres de familia. Todo el mundo jugaba a los juegos de Facebook sin importar quién fueras. Eran como esos juegos que venían predeterminados en tu Nokia. Todos los que tuvieran dicho celular podían probar el juego de la serpiente. En cambio, los juegos Flash o juegos especialmente lanzados para computadora no eran el caso. No era común ver a un padre de familia en una página de juegos Flash, pero si era de lo más común verlos navegando por Facebook. Un factor muy grande a resaltar es que la publicidad en estos juegos tampoco era la gran cosa. Evidentemente tenía muchos anuncios para poder generar dinero, y no solamente de las transacciones dentro de los juegos. Pero si era muy destacable el hecho de ser solo un anuncio en bucle afuera de la pantalla de un juego, que no estorbaba al absoluto en la jugabilidad del título. Brindándonos una oportunidad de juego mucho más limpia y placentera. Cosa que definitivamente no es vista hoy en día de forma frecuente. Debido al gran cambio en la publicidad que contienen los juegos, convirtiéndolos completamente de paga si es que quieres jugarlos sin anuncios, o tener que hackearlos para no sufrir de dichas pantallas emergentes. Este es un gran punto a resaltar aunque no lo parezca. Por el simple hecho de ver que hasta en estas cosas, Facebook predominó al mercado de juegos casuales por un gran tiempo. Teniendo la batuta de ser una plataforma con un ambiente muy bien logrado y placentero. Esto para los más pequeños que no entendíamos ni un carajo cómo funcionaba la publicidad en los juegos. La importancia de Facebook para las desarrolladoras grandes especializadas en la elaboración de juegos para consola, fue tan grande que optaron por la elaboración de títulos especializados para su plataforma. Compañías como Ubisoft, creadora de títulos como Rainbow Six, Rayman, Far Cry, entre muchos otros, tuvieron juegos en esta plataforma, los cuales resultaron con una popularidad realmente amplia. Pero no todo fue color de rosas para dichas desarrolladoras, ya que a pesar de gozar con títulos de buena fama en Facebook, era el turno de las desarrolladoras indie para brillar. Así es como se empezó a escuchar el renombre de Social Point, King, Celsius Game, entre muchas otras. Estas empresas pudieron salir a flote y resaltar ante las más grandes reconocidas del mercado. Y todo por un simple factor. Irónicamente, funcionaron por ser mucho más pequeños que las demás y brindar juegos más simples, con mecánicas parecidas en casi todos los juegos, pero muy atrapantes. La fiebre de juegos simples empezaban a verse y esto se potenció mucho más con los juegos móviles. Pero eso es otro tema. Servidores cerrados por falta de jugadores Un factor muy grande el cual acabó con muchos de los juegos de Facebook, se debe que eran los jugadores que dejaban de frecuentarlos, y ocasionalmente estos se perdían en el olvido, obligando a las compañías encargadas en estos títulos a cerrarlos por las pocas ganancias que los juegos generaban, y no poder mantener los servidores debido al coste tan elevado de estos. Un ejemplo muy bueno puede ser el Galaxy Life, el cual era uno de estos títulos muy parecidos a Age of Empires, en los cuales tenías que construir tu sociedad e ir a atacar a más jugadores. Solo que en este, tendrías que hacerlo con galaxias y planetas de algunos otros jugadores. Este era un juego el cual enganchó demasiada gente, pero su desarrolladora madre optó por vender dicho juego a una compañía mucho más reconocida en el medio de los videojuegos. Ubisoft obtuvo los derechos de dicho juego y empezó a hacer cambios significativos en la jugabilidad, y aspectos que se nos tenía acostumbrados en este juego. Cabe mencionar que antes de que Ubisoft tuviera los derechos de autor del título, este brindaba de un excelente entretenimiento a sus usuarios, los cuales disfrutaban mucho, y cada día eran más los que se unían a la comunidad. Pero todo cambió cuando el juego dejó de ser un medio de entretenimiento, para convertirse en un medio para generar dinero. Obviamente ya lo hacían antes, pero con la llegada de Ubisoft se aumentó de manera desmedida, causando que muchos usuarios dejaran de jugar, y eso se le suma a los problemas que no se resolvían en el juego. Básicamente con la compra de este título por parte de Ubisoft, quedó completamente arruinado y en el olvido, gracias a la avaricia de querer ganar y generar más dinero cada vez más. Inició inconsistentemente con su decadencia. La pérdida de jugadores y relevancia en el medio, lo convirtió en una bomba de tiempo que no tardó nada en explotar, haciendo que el 2 de mayo de 2016 cerrara sus puertas de manera permanente. Este fue solo un caso de entre muchos otros que corrieron con esta misma mala suerte. La mayoría de los juegos que jugábamos de niños y que en la actualidad se encuentran perdidos y obsoletos, tuvieron este final gracias a que las personas, por distintos factores, dejaron de jugarlos, orillando a los desarrolladores a cerrar sus servidores por lo costoso que era mantener estos, y los pocos ingresos que los juegos otorgaban, debido a malas actualizaciones, o ni siquiera actualizaciones, cambios de jugabilidad, un giro total de cómo se conocía, entre muchas otras cosas más que cambiaban por completo el juego que nos atrapó. Juegos arruinados por hackers Cuando recordamos los tiempos donde la seguridad en juegos y servidores no era la gran cosa como lo son en la actualidad, era común ver que muchas personas mostraran hacks para los juegos que solemos frecuentar en nuestro Facebook. En su gran mayoría no funcionaban y solo nos hacían perder el tiempo al intentar hacerlos, o llenar de virus la computadora donde jugábamos por descargar trainers o algún otro tipo de programa para realizar trampas. Los casos más sonados de juegos retirados por la culpa de los hackers, fueron dos grandes títulos que aseguramos que la gran mayoría de los poseedores de un Facebook tuvieron la oportunidad de jugar, pues Social Empires y Social Wars fueron de los juegos que gozaron con mucha popularidad en la época donde Dragon City reinaba como el juego más jugado de esta red social. Sus cierres sucedieron en 2017, ambos títulos comparten la razón por las cuales fueron sacados de la lista de juegos, pero la empresa Social Point quiso dar una excusa extra para no dejar ver su mala seguridad en estos juegos, dando así una versión diferente por la cual cerraron, diciendo que debido a la compra de la empresa Social Point por parte de la empresa TakeTog Interactive, dejaron de darle mantenimiento a dichos servidores que albergaban los datos de estos títulos, esto para centrarse en otros grandes de la franquicia como lo eran Dragon City o Monster Legends, pero en realidad su cierre se debió principalmente a la hola masiva de hackers que estaban en el juego, ya sea por obtener el dinero virtual de forma sencilla o mejorar de manera mucho más rápida y eficaz las tropas, que pudiéramos tener a nuestro mando. Los hackers lograron orillar una empresa de videojuegos hasta el punto que la mejor decisión fue la venta y cierre de dichos títulos, y de este fueron casos un poco más suaves, debido a que algunos otros no solo optaron por cerrar su juego, sino que también cerró por completo la desarrugadora debido a que estas quebraban por no poder generar ingresos de sus juegos, y como no, un caso de este suceso fue lo que le sucedió a Dungeon Rainpatch y su distribuidora Kiko Kati Rebel Entertainment, este era un juego de rol de acción gratuito basado en el navegador, con un modo multijugador sincronizado, los jugadores podían elegir una de entre media docena de clases y meterse a los juegos de mazmorras, y cabe recalcar que su gran fama se debía que su empresa desarrolladora estaba formado por ex empleados de Atari, Zynga e EA. Con años de experiencia en el desarrollo de juegos, junto con otros creadores de juegos con talento, lograron darle una jugabilidad muy bien lograda y acertada para un simple juego de Facebook, y decimos simple entre comillas porque en realidad de simpleza no tenía nada, pero como mencionamos, los hackers fueron los que acabaron con este juego, porque a pesar de tener mucha gente con vasta experiencia en juegos por detrás, su seguridad era algo que dejaba mucho a desear, ya que el título era lo suficientemente fácil para poder hackearlo con el clásico Shitten Jane, dando todos los objetos de juegos posible y hacer completamente inútil las compras dentro de este, orillando a la desarrugadora a cerrar sus puertas, y el servidor que albergaba dicho juego, el cual quedó a los corazones y memoria de muchos jugadores, por el tiempo que le dedicaron, resulta ser un poco frustrante saber que muchos otros títulos junto con su gente de desarrollo, tenían que optar por dejar atrás sus proyectos, y todo debido a la gente que solo se dedicaba a obtener todo de manera gratuita y sin ningún esfuerzo dentro del juego. Juegos que vendían información de los usuarios Muchas de las veces de las que aceptamos términos y condiciones para instalar, jugar o acceder a una aplicación, no somos conscientes de lo que verdaderamente estamos aceptando, haciendo así que muchas desarrolladoras tengan acceso hacia muchos de nuestros datos que posiblemente sean muy personales, y debido a las frecuentes acusaciones que se le hacían al creador de la red social sobre la filtración y venta de datos personales de sus usuarios, se hizo más grande la polémica, pero esto es adelantarnos mucho en el tiempo, ya que Facebook si tuvo un tiempo este gran problema legal, pero no de manera directa, algunos juegos de su plataforma para poder ser accesible, era necesario aceptar dichos términos y condiciones, donde dejábamos en claro que podían vender nuestra información sobre el juego a otras empresas, para recordarnos algunos otros títulos que nos puedan gustar, obviamente no vendían datos personales a nuestro nombre, ubicación o familiares, se limitaban a solo nuestros gustos en cuestión de juegos, y esa información era la que se vendía, esto se vio mucho más reflejado en el tiempo donde los que se ponían de moda, aquellos que te decían que animal, fruta o microbucero eras, estos funcionaban de la misma forma, vendiendo información a otros, para así seguir recomendándote más y más pruebas, para ver qué tipo de taco eras, es por eso que tanto juegos como este tipo de pruebas, terminaron siendo retirados casi por completo de las aplicaciones de Facebook, y vaya que gracias a esto se esquivó una bala, porque actualmente la venta de información es un tema demasiado delicado, y que con la más mínima acción de estas, sería meterse en un tema legal. Mudanza a juegos móviles Y ya para terminar, nos queda mencionar que gracias a la popularidad de los juegos móviles, muchas empresas de juegos flash en general, decidieron empezar la mudanza a los juegos de celular, esta transición ya fue lo último a los juegos dedicados 100% a Facebook, ya que no era muy rentable, seguir manteniendo los títulos en la plataforma, cuando incluso esta red social es más frecuentada en el celular, pocas personas son las que siguen usándola en computadora, y todavía son aún más pocas las personas que juegan en esta plataforma, es así como muchos de los juegos que teníamos en Facebook, se vieron envueltos en la necesidad de emigrar a los bolsillos de todos nosotros, el caso más resaltable y el que conmocionó a todos, fue la salida de Dragon City de nuestros perfiles, y la llegada a nuestros celulares, muchos de estos juegos ya solo tienen la opción de loguearte con Facebook, para reclamar recompensas, o alguna otra ventaja que podía abarcar el título, ya no es necesario jugarlos o empezarlos en Facebook, por esto y todos los factores que mencionamos en este video, es que los juegos dedicados a Facebook se fueron extinguiendo de poco a poco, hasta que es casi nula la jugabilidad en esta plataforma, muchos quedaremos con el recuerdo de cuando éramos unos niños pequeños, y disfrutamos de estos hasta el cansancio, otros ni siquiera pudieron tener la oportunidad de aprovecharlos en su auge, y es por eso que con este video tratamos de darle una retrospectiva, a cómo fue la vida y culminación de dichos juegos, para que todos los que lo vivimos y los que no, pudieran darle una vista fresca a todo este tema, y se pueda entender un poco más, el cómo es que la popularidad tan grande que gozaron y su fuerte en el mercado, no fue suficiente ante los factores más comunes que suelen acabar con los juegos en línea.